Bienvenidos a este primer episodio del noticiero cultural y artístico de arte y difusión en expansión en colaboración con cultura etcétera en este espacio tendrán el resumen de las noticias culturales más importantes de la semana así como también se generarán mesas de debate con especialistas invitados de igual manera se darán recomendaciones para asistir a eventos culturales con las medidas sanitarias correspondientes nosotros somos axis noticias cultura y arte en expansión fotografías vídeos maquetas de los hallazgos arqueológicos hechos en diferentes partes de la ciudad de méxico como el weights on pantry además de los recipientes de sacrificio ocelotol cuaxicali y de un cuautlicuaxicali forman parte de la exposición ventanas arqueológicas exposición que estará hasta noviembre en la casa del marqués del arpaltado el cual pueden encontrar en la calle de república de argentina esquina con donceles en el centro histórico de nuestra querida ciudad de méxico estos vestigios recordó el arqueólogo raúl barrera rodríguez quien es el director del programa de arqueología urbana paú se convirtieron en la primera ventana arqueológica en ser habilitada en la ciudad de méxico sin embargo permaneció oculta hasta que se hicieron trabajos de excavación y conservación la exposición es complementada con cédulas informativas maquetas de cada uno de los edificios y el recinto sagrado de tenochtitlán se incluyen dos cráneos humanos que en su momento fueron exhibidos en el watson pancly y dos representaciones de cráneos elaborados en piedra de tesón videos testimoniales de los arqueólogos antropólogos físicos y personal de apoyo en las excavaciones y en la conservación de los vestigios arqueológicos esto lo indicó valera rodríguez la escritora carina sosa es la ganadora de la primera edición del premio primera novela patrocinada por amazon méxico por su obra caballo fantasma la obra fue seleccionada entre 48 novelas registradas y la ciudad de méxico fue sede de esta primera edición sin embargo se espera que en años subsecuentes se realice en distintas sedes la del 2022 está programada para efectuarse en tabasco el pasado 30 de junio durante el programa del primer movimiento de radio unam el ahora ex director del instituto de investigaciones estéticas iván ruiz garcía fue cesado de su cargo por sus declaraciones con respecto al feminicidio sus palabras fueron las siguientes yo nunca me he declarado feminista ni aliado se me hacen términos absolutamente banales creo que el feminismo y los feminicidios los homicidios como lo fundan en diferentes países en américa latina pues tienen un componente muy pasional son finalmente un acto de amor porque la tortura de la cercanación la huella sobre el cadáver es una pasión del alma a raíz de lo sucedido con el vídeo de andrés camilla una persona que se identifica con el género no binario las discusiones entre los internautas que defienden el lenguaje binario contra los que defienden el no binario no se han hecho esperar y aunque posturas como la de la real academia española de la lengua han sido muy claras en muchas ocasiones rechazando tajantemente el uso de la marca del neutro con la vocal e y otras variantes hace algunas semanas se hizo viral en twitter la pregunta de un usuario hacia la institución cuyo contenido era el siguiente cómo se podría referir a una persona no binaria a lo que la RAE contestó le recomendamos que pregunte a dicha persona como desea ser tratada aunque es un tema relativamente nuevo sin duda poco a poco veremos nuevas posturas y nuevos enfoques que abarcan que acaben por redirigir el curso de esta discusión creadores y participantes de proyectos artísticos seleccionados para acceder al estímulo fiscal efiartes señalan que el instituto nacional de bellas artes y literatura imbal a cargo de lucina jiménez no ha llevado a cabo ningún tipo de acercamiento público con los contribuyentes para lograr alcanzar el monto total que es de un poco más de 213 millones de pesos la secretaría la secretaría de cultura federal a través del imbal dio a conocer el listado de proyectos susceptibles de recibir una aportación vía este nuevo mecanismo de apoyo para el 2021 han hecho no han hecho nada para promover la participación de los contribuyentes y existe la duda de que logran reunir el monto que impusieron porque además el procedimiento representa un gran papeleo a través de su cuenta twitter paulina soto afirma que el único evento que se ha llevado a cabo fue impulsado y realizado por el colegio de productores de teatro hashtag aliados culturales en donde se le presentó a poco más de 30 empresas el estímulo sus beneficios así como los proyectos de sus agremiados susceptibles a ser beneficiados bárbara bolio señala que la reciente y muy tardía voltereta que ha dado el procedimiento de fiteatro simboliza te pongo el sello de calidad antes y luego ve a conseguir el dinero la creadora agrega que en este momento ya es parte del 85 por ciento de los proyectos avalados por el fiteatro que no tienen contribuyentes aportante firmado aún una productora le comentó por teléfono pues le vas a tener que pagar un broker ya que es más de lo que cualquiera gana o más de lo que la taquilla lo que puedes lograr en taquilla pero son pero es eso o nada esa es la realidad menciona que el modelo anterior ellos buscaban su empresa se inscribían todos juntos y asunto arreglado pero ahora con la nueva regla de ustedes metan y nosotros les conseguimos el aportante no sólo es que hacienda timbal no promovieron nada sino que nadie tiene contribuyente aportante desde axis noticias queremos felicitar a la compañía la gran pompa quien se ha convertido en la primera compañía mexicana invitada a participar en el festival de odessa en ucrania donde competirán con propuestas de todo el mundo para quien no conozca la gran pompa es una compañía de teatro fundada por valero vázquez y malcolm mendes en 2005 se ha presentado en diversos festivales alrededor del mundo y se considera la creadora del concepto teatro escénico ciertamente les deseamos mucha suerte y agosto nos dejó con invaluables pérdidas en el mundo artístico el baterista de los rolling stones charlie watts murió este martes a los 80 años dejando un gran legado en la música mientras que el 31 de agosto a la edad de 53 años el artista plástico zapoteca francisco lópez monterroso murió después de una lucha de varias semanas contra el kobe 19 el artista dejó un gran acervo pictórico y colecciones privadas y públicas además murió el salsero larry harlow el judío maravilloso el astro de la salsa miembro de la fania o star fue integrante de la academia de la grabación e impulsor de las primeras categorías latinas de los premios grammy y de la creación de los latin grammy quien falleció a los 82 años de edad esto sería todo por esta semana los esperamos el siguiente sábado y no olviden inscribirse al taller de arte y difusión en expansión sobre las mujeres en la filosofía en este se dará un recorrido por diversos puntos de la historia sobre mujeres filósofas de la mano de nun de jives y fabiola rosas sin más que añadir esto fue todo sobre las noticias más relevantes de la semana nos vemos en la siguiente visión y esperamos sus comentarios gracias